Valencia, España, 1937. Este era yo, Maxim Estran. Aquella noche estaba esperando a matar a un hombre a quien no conocía. Stalin me dio personalmente la orden. Todo comenzó muchos años antes, cuando mi amigo de la infancia, Sergey Eisenstein, me llevó a conocer el cinematógrafo. El arte era nuestra arma para cambiar la humanidad. La cámara me permitía atrapar la realidad y soñar. Hay que poner el dedo en lo que filmas. Lo importante es el montaje. La causa necesita de tus habilidades y contactos familiares. Y yo, Maxim Estransky, era actor y me hice espía. Los viajes, el crack del 29, las misiones, Hollywood, la guerra civil española, la segunda guerra. La bomba atómica, el FBI y mis dos familias. El sacrificio por la causa. Maxim Estransky o mi máscara Max Opuls. El curioso FME Los viajes. El IKEA Los viajes. El Gracias por ver el video.